Os proponemos en este ejercicio calcular los números primos menores que 50 utilizando la criba de Eratóstenes. Puesto que ya sabemos que 50 no es un número primo, lo que haremos será buscar aquellos que son primos menores o iguales que 49. Y consideramos 49 puesto que así podemos considerar una tabla cuadrada de 7 por 7 celdas, donde colocaremos los 49 primeros números naturales. Aparte del 1, consideramos el 2 y lo marcamos como un número primo y tachamos de la tabla todos aquellos múltiplos de 2. Consideramos el 3, que será el siguiente número primo, y tachamos todos los múltiplos de 3 de la tabla. Hacemos lo propio con el 5, que es el siguiente de la lista que no está marcado, y marcamos todos los múltiplos de 5. Y finalmente hacemos lo mismo con 7, considerándolo como número primo y marcando de la tabla aquellos que son múltiplos de 7. El resto, como ya sabéis, serán también números primos, todos aquellos que estaban en la tabla y que estaban sin marcar. Así pues, estos son los números primos menores que 50.